Nuestros móviles también en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Mercedes Mora, adelante. Antonio, nosotros sí vemos mucha cantidad de gente, teniendo en cuenta que es un día feriado y vamos a tener que empezar a prestar mucha atención cómo va cambiando la fisonomía, tanto en provincia como en ciudad, porque se acerca un cambio en la cuarentena. Claro, veníamos transitando una cuarentena muy flexible donde se habían abierto un montón de actividades, donde mucha gente tenía permisos, permisos que en un comienzo solo eran para personal que estaba exceptuado y claro, se fueron sumando, sacó permisos gente que necesitaba tal vez movilidad por uno o dos días por un tema de salud, por un tema de envíos y esos permisos fueron quedando. ¿Qué pasó? Cerca de 5 millones de permisos se emitieron, eso quiere decir que circula muchísima gente y seguramente lo están haciendo tal vez con un permiso ya vencido. Por eso es que el 29 de mayo caducan todos, hay que volverlos a hacer, son un poco más estrictos, también van a ser más estrictos los controles de acceso a la ciudad, que son 36, solo va a poder circular gente que esté exceptuada, personal exceptuado, sea personal sanitario, fuerzas armadas, gente de comunicación, los que venían pudiendo transitar desde el comienzo de esta cuarentena. ¿Por qué? Porque se entiende que comienza el frío, que los contagios los vemos, todos los días se suma un poco más y se viene la curva tan esperada de contagios que va a ir en ascenso, por eso es que se está restringiendo. Van a cambiar también los sistemas de funcionamiento, principalmente en el tren, donde venía funcionando prácticamente con normalidad, solo que había una distancia horaria entre tren y tren un poco más larga que en los días normales, pero ahora directamente se cierran estaciones, como también en el subte, en el subte esto ya funciona hace más de 20 días, funcionan las cabeceras y también estaciones intermedias que son de mayor necesidad. El resto van a estar cerradas, son 11 en total las que se cierran de unas 42 que tiene el servicio de tren argentino. Obviamente conexión de provincia capital estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de los trenes del interior que no están funcionando. En un rato también te voy a contar cómo va a funcionar la zona comercial. Atención, porque todas esas actividades que fueron abriendo se van a cerrar. Claro, hay negocios que abrieron dos semanas. Todos aquellos que están en zonas comerciales de avenidas, zonas comerciales como la zona de 11, por ejemplo. Claro, abrieron dos semanas y esta semana ya tienen que empezar otra vez a cerrar. Es muy duro, es muy duro para los comerciantes. Porque si vos mantenés distancia, si estás con barbijo, la verdad que si se hacen las cosas bien, es muy duro esto que tengas que abrir y ahora volver a cerrar después de dos semanas, donde te dieron un poquito de aire, pensaste que la cosa podía empezar a cambiar, que podías empezar a generar algún ingreso para pagarle a los empleados, para sostenerte vos, para pagar los gastos, y 15 días después o 10 días después, otra vez a cerrar. ¡Gracias!